¡Pop, pop, 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 pop! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y un El Padre! ¡Ahh! ¡No, no es bueno! y revistando a cada hora, te ezos un boludo a cada hora traigo el estilo, bueno, mi hermano te aniquilo vengo rapeando, sabe que acá se armó un río no supo, armó olíos, te amo, boy el río cada vez que improviso, puto, te aniquilo no sé qué decir, pero siempre te antiquilo yo no vengo escribiendo, pero saben, toda una ideas ¡eh, bro! a ver, le da una palabra, no conoces Tu pedales En el puente Y tu comida y tu plato es un papel Hay nada que ver Porque cada vez que vengo improvisando No van a joder Contra el mundo no podes joder Hay nada que ver Porque traigo frita y vuelo No van a joder Prima que hoy te mato No podes contra mi flow Claro que sos novato Un aplauso ¡No! ¡A la vuelta! ¿Por qué no haces la postura del pibe? Ahora la gano, puta madre ¡Apostale ahora! Ahora le gano ¡Diabora, diabora! ¡Dale, dale! ¡A cero! El dice voy a ganar yo Ahora tiene todo lo gordo en la boca Es así, sos puto 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 El bolivino en los hechos De tu concha siempre es el resto Buscando un quilombo No importa Te aparece un bombo No importa Es así, sos puto El bolivino en los hechos No importa O sea, sos puto El bolivino en los hechos No importa No importa No importa Mi ritmo ¿En el cerebro? ¡Vamos! ¿Me empiezo? Sí. ¡Tapos! 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 Tapos! ¡Tapos! ¡Tapos! ¡Aplausos vieja! ¡Maurado la cuenta de 3, 2, 1! Pasa Rovali